¡Suscríbete al canal! Vamos a grabar el original de una vez Eso sí, solo va a ser un video a la semana Y va a ser los días miércoles, como pueden ver Espero poder pasarme un mundo por video Porque si no, estoy jodido En este juego Porque este juego Es difícil En los niveles finales Hay que decirlo Me acuerdo los niveles finales Por cierto, como pueden ver Aquí ya estoy practicando Pero vamos a ver Aquí El otro show He guardado Es muy gracioso Ver estas escenas Y saber que las Rehicieron para el remake Es interesante Y así comienza este ¿Ya se está lagueando? ¿En serio? El lado bueno Como son imágenes estáticas No se nota tanto el tema del lag Bueno, era de imágenes estáticas Y venimos al primer mundo La compañía de juguetes de Mario Por cierto Los controles son básicamente Los mismos del videojuego De Donkey Kong Que jugamos antes El de la Game Boy Así que si Ya están familiarizados Con esta serie Entonces todo Todo está perfecto Esto sí El timing De ciertas cosas Es diferente Y Por ejemplo Este nivel En el original De En el Donkey Kong En el Donkey Kong Original de Game Boy Ya hubiera terminado Con la puerta Con la llave Pero aquí son Dos fases Entre comillas Por así decirlo Por cada nivel Y tenemos Esta madre El sistema De puntuación Usualmente Para conseguir La puntuación Más alta Y conseguir Esas estrellas Que nos servirán Más adelante Si es que En algún momento Me digno hacer eso Se supone Que hay un Tiem Hay un record Establecido en el juego Y hay que superar Esos puntos Eso lo cambiaron Según he visto En la demo Del remake Pero no estoy seguro De si lo cambiaron Completamente Para el juego En sí o no Porque pues Obviamente El juego completo Todavía no sale Así que no sé Y evidentemente Ni siquiera lo voy a poder jugar No tengo Switch Pero bueno Tenemos que hacer El nivel rápido Para obtener Los suficientes puntos De bonus De tiempo Luego tenemos Que matar Los suficientes enemigos Para que nos den Los suficientes puntos En el nivel Y tenemos que conseguir Los tres regalos Obviamente también Para lo mismo De conseguir Los suficientes puntos En el nivel Y los regalos Funcionan como Los otros coleccionables Que también vimos En el En el En el Donkey Kong De De la Game Boy Pero Los regalos También sirven Para esto Cuando consigues Los tres En cada uno De los niveles Te dan Te dan Ese pequeño Bonus Que Te permite Conseguir vida De momento Ahorita Vieron que Me conseguí Tres Rayos Quería Bien No sé si recordarán Cómo Cómo a veces Aprovechaba El El martillo En el Donkey Kong También De la Game Boy A ver Quiero ver Si lo logro Para hacer mejor En este juego En vez de A como lo hice En el de la Game Boy Porque a algunos niveles Y estuve Fileando bien Cabrón Fuck Es lo que les digo Ya que comencé bien Comenzo perfecto Como siempre Y me quitaron El bonus de tiempo Con el que Con el que había llegado Nada más Por suerte A chinga A ver Pero bueno Si lo hago bien Aquí Puede que Me den El bonus de tiempo Digo El bonus de tiempo El bonus de De los enemigos Puede que sea suficiente Para aquí A ver Necesitaba 28 mil puntos Mierda Ven O sea Este juego Para conseguir Todas las estrellas No te permite Ni un puto error O sea Es una mamada Bien Cinco vidas Pero si Voy a intentar Conseguir Todos los Todas las estrellas Que puedan De hecho Ahorita Yo creo que Ni nos sobra tiempo Yo creo que vamos a Yo creo que vamos a A rejugar Ese nivel Para ver Si me Si consigo Bien La estrella Ahí Cuidado Aquí en este juego El daño Por caída Eso es lo Yo creo que Lo más bastardo Del juego Es Muy justo Au No sé si es No sé Que es peor Ciertos enemigos Y obstáculos Sobre todo El postgame Bueno Postgame Entre comillas De hecho Es más bien Como una Segunda partida No sé No sé si es Más cabroneso Ciertos Posicionamientos De enemigos Del Del rerón El daño De caída Que por cierto Vi que Lo cambiaron En el remake Para mí Eso sí Fue una Sí Fue un insulto Para mí Mierda No me acuerdo Ni de cuál Era la caja Que no quería Bien Pero bueno O sea Este juego Es muy Muy cabrón Como les digo O sea Me vieron Feilear En el En el En el otro Pero No O sea En este Espera Me vieron Feilear En el otro Pero Pero aquí No mames Este juego Es otro Es otro Reto Obviamente Ahorita no Como podemos ver Pero Ya en los niveles Finales Ahí sí Ahí sí En los niveles Finales Está muy Muy Pasado A ver Voy a enviar Este para allá No No puta Madre Mamma Mía Quería Quería utilizarlo Para aprovechar El tiempo Y al final Fue lo que Me terminó Matando Va a pasar Mucho En este Juego También Como les digo O sea Desde ciertos Momentos En los que Quiero Quiero aprovechar Por ejemplo Aquí Este enemigo Para No mames Estaba más arriba Por ejemplo Quería aprovechar Este enemigo Para Para poder Espirrunear Esa zona Pero no Creo que No Muévete Pero no Me parece Que esto Es la mejor idea Y se pregunta Por qué No utilizo El bote De basura Es porque Oh sorpresa No se puede mover Rayos Ya vámonos Vamos a hacer Lo que debimos De haber hecho Desde el comienzo Oye Eso no me hizo Daño de caída ¿En serio? O sea Ven Era tan sencillo Como no intentar Espirrunear Y seguramente Ahorita voy a perder Las dos Las tres Sí La estrella Puta madre Como le dije Vamos a intentar Ver cuánto tiempo Salvamos De Bien Bien Vamos a ver Cuánto tiempo Salvamos Del video Porque O sea No son niveles Complicados Y mucho menos En este primer mundo Yo nada más Me complico Por idiota Here we go 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 Ah por cierto Ya me acordé De otra cosa Que vi Que estuvo muy Pendeja Que era un wey En este nivel Sufriendo de forma Innecesaria Donde se regresó Hasta ese botón rojo De sacarla A la derecha Porque no se dio cuenta Que aquí ya estaba uno E hizo todo un desmadre Con la llave Nada más Para poder Poder Con ese botón rojo A la derecha Cuando el otro botón Estaba ahí fácil Y accesible Y nada más Perdió el tiempo A lo puro idiota Pero bueno Tampoco me voy a hacer aquí El No mames El más chingón Porque ya vieron También mis fails Pero si O sea También presta Tantita atención O sea Hay momentos En los que te lo puedo Dejar pasar Pero no mames Spawneaste al lado Del con Mierda Spawneaste al lado Del botón No mames Como que no lo viste Lo bueno que Ya conocemos Porque ya les dije De la chingada Por intentar hacer las cosas Rápidas Como les digo Me complico más La existencia De lo que debería Cuidado Cuidado Porque las cosas Matan Y duelen Cuando matan Ahí no me morí De suerte Es lo que les digo La impaciencia En este juego Es lo que me va a matar En la primera partida Porque está El new game plus Y no mames Esas ya es Bien bastardo No quería hacer eso No quería hacer eso Tampoco Fue por accidente Buena puta Anda la mierda Le pegué el martillazo En la cabeza No me jodas Lo peor es que El botón de reintentar Anda la mierda Mamma mia A ver Hagámoslo Puta madre Es El botón de reintentar salir Te quita una vida Hasta que te pasas El nivel O el mundo No estoy Here we go Estoy del todo seguro Estoy del todo seguro Cuál era Cuál Pero Dame eso Me estoy olvidando De un tema de conversación Porque este juego Tiene una forma Muy cabrona De De dejarme Concentrado Por Por mis estúpidas Pero bueno Que tal les ha ido Yo estuve en una batalla Encarnizada Con una puta rata Hace rato Y lo peor es que Ni siquiera la pude matar No se como huyo No se donde Putas huyo Espero que se haya salido De la casa Y espero no encontrarla En las trampas Que puse Pero si no Creo que tengo Un plan Para poder matar A la puta rata Porque seas el mamón Sigo dudando De como Mierda Mierda Sigo dudando De donde puta se metió O sea Si fuera un ratón Bueno Lo puedo dejar Pasar Pero es una puta rata Lo peor es que estoy Tan cerca De poder terminar Con este problema De raíz Esto es lo que más me molesta Pude haber terminado Este puto problema De una vez Pero no pude Pero no pude Y ahora eso Me va a perseguir Y no No me refiero A la rata Sino el hecho De que no pude Terminar el maldito problema Si es que no se salió Si es que no se salió De la casa La puta rata Por algún lugar Que no tengo ni idea Anda la mierda ¿Ven? ¿Ven tan fácil era eso? Mira que me está diciendo Oh puta rata Ya de pequeña zona No sé Donde carajos Se ocultó Si es que se ocultó Ese es el problema No creo que se haya ocultado Porque no la vi ocultar Bueno obviamente Ese es el punto ¿No? Si se está ocultando Será por algo Y si no la vi es porque lo hizo bien La muy puta Pero Pero el no saber El El no saber si Si funcionó O no El tener estas De verdad Es peor Al pensar ahí Sigue En esta puta casa Es lo que me preocupa Porque entonces ¿Dónde mierda? ¿Cómo mierda? La voy a matar Es una batalla muerta Lo que tengo que hacer Lo peor es No sé cómo hacerla Ese es el problema Maldito animal De mierda Pero bueno Me voy a desestresar Con este juego ¡Mierda! Me confían que hice lo mismo Hace rato Y que Funcionó de manera diferente Muy bien Esto sí que no lo habíamos visto En el Donkey Kong De la Game Boy Aquí tenemos Esta serie de De niveles Donde Tenemos que llevar A estos Minimarios Estos Minimarios Van a determinar Bueno ahorita Lo vamos a ver bien Este primer nivel Es obviamente Estúpidamente fácil Pero no veas Cómo ¿Cómo van a ser Un problema Estos Estos Malditos Porque como pueden ver Van con delay Sus putos cerebros Y para terminar El nivel Necesitamos poner Todos los que estén Con vida Aquí No podemos terminar El nivel Si queda uno Con vida Pero si se pueden morir Y podemos terminar El nivel El caso Hay que llevar A todos estos Bastardos A la caja Principalmente Para el puntaje Porque vieron Que el último Me dio 5 mil puntos O sea Llevar a todos Me dio 5 mil puntos Y ahora Esto va a determinar Nuestra forma De pelear Aquí Contra Don Kikon Tenemos un número De golpes Que podemos utilizar Que es determinado Por la cantidad De minimarios Que tenemos Bueno que rescatamos Desde el nivel Pasado No 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 Bien Sobreviví Pero quería El barril El lado bueno Este juego Funciona exactamente Igual que El del Que el del Kikon Y hay ciertos Momentos En los que El daño De caída Puede ser Beneficioso Para Para poder Tener Invencibility Frames Así que Es estratégico El a veces Tomar el Daño Entre comillas De caída Y también Tengo que ser Perfecta Esta batalla Por el tema De los De los puntos Como pudieron Observar Y así Obtuve Todos los puntos Del primer mundo No esperen Que haga eso En todos los niveles Del juego Honestamente No creo Poder Hay unos niveles Que si son Muy cabrones Pero bueno Y este es El segundo mundo La jungla Selva de Donkey Kong Lo vamos a hacer En el próximo episodio Esto ha sido todo Por el desplay Super Mario vs Donkey Kong En el próximo video Selva de Donkey Kong Como dije Y es un Es un buen No sé Sería continuación Podríamos llamarle así Del Donkey Kong De la Game Boy Es una Es algo interesante Y es creativo Pero puta Que algunos niveles Son difíciles Más que nada Por el tema De las putas estrellas No mames Pero bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós De las putas estrellas De las putas estrellas De las putas estrellas